Muy buenas tardes, amigos de Tenerife Week. Vamos a la polémica de la semana, que no es otra que la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Arco y sobre todo la famosa obra de presos políticos. En un primer principio, yo fui de los que aplaudí, y además lo reconozco, aplaudí la revirada de la obra, que se censurase. Pero es verdad que con el paso de las horas, y sobre todo ya con el paso de los dos o tres días que han pasado desde la polémica, lo cierto es que a lo mejor Ifema ha errado en algo. Ha errado en quitarla. Ha errado doblemente. Primero, en admitir la obra, en que les han colado un gol por toda la escuadra. Y en segundo lugar, precisamente, han errado en quitarla, porque han conseguido justamente lo contrario de lo que se perseguía, que era que no se le diese bombo y platillo. Al final, han conseguido que se dé publicidad, que se hable de que encima la obra va a estar en el museo que tuvo las obras de Sigena, en realidad. Le han dado cancha al autor, le han dado cancha al galerista. Y encima lo que se consigue es que parece que en España pasemos por un país donde hay censura, donde guardamos la libertad de expresión. Nada de eso. Aquí no se guarda la libertad de expresión. Y algunos han aprovechado el debate de lo de Arco para poner en la misma línea, por ejemplo, la condena al rapero Baltonic. Miren, unas fotografías, unas fotocopias, al fin y al cabo, son eso, fotocopias. Pero que un señor amenace a una ministra de defensa, a un rey, que se burle de las víctimas del terrorismo, no, por ahí sí que no se puede pasar. Pero insisto, menudo error por parte de IFEMA, no en ese que dicen atentado contra la libertad de expresión, no. IFEMA no ha ido contra la libertad de expresión. Lo que IFEMA ha errado y ha pecado de pardillo, admitiendo una obra que le ha dado más problemas, no estando expuesta, que habiendo estado expuesta, que posiblemente hubiera pasado inadvertida. Muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz fin de semana.